El tiempo de verano ha terminado Tienes que marchar a un país lejano No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas El tiempo ha terminado, mientras otro verano Sabes que siempre te esperaré El rato que pasamos, los días que vivimos Son cosas que siempre recordaré Recordaré Gracias por ver el video No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Gracias.